¿Qué es un área protegida? Un área protegida es una área que está delimitada por su importancia ambiental y cultural. Para determinar qué es un área protegida, vamos a tener en cuenta que esta área nos brinde una serie de beneficios como servicios ecosistémicos y bienes, ya sean materiales renovables o no renovables. Colombia cuenta con 65 áreas protegidas categorizadas bajo el nombre de Parque Nacional Natural, Área Especial de Manejo Área Única, Vía Parque, Santuario de Fauna y Flor. En el Departamento de Antioquia hay tres áreas protegidas bajo la categoría de Parque Nacional Natural. Las áreas protegidas son administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia y estas 65 áreas pertenecen al Sistema Nacional Ambiental, SINAD. De estas 65 áreas es importante recalcar que no se pueden desarrollar actividades productivas ni de gran impacto, por lo cual ellas tienen unas actividades específicas que se pueden desarrollar como algunas ecoturismo, otras investigación y monitoreo y son actividades como mucho más restringidas precisamente para conservar la biodiversidad que hay dentro de ellas. Recordemos que el Parque Nacional Natural Las Orquídeas es el único parque en el Departamento de Antioquia que se encuentra en los municipios de Frontino, Abriaquí y Urrao. Espacios de riqueza natural donde, como se dejó en evidencia en la anterior información, se contribuye como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. abriendo a la audiencia central en la segunda parte de la segunda parte de la cualquier área. Espacios de riqueza natural, abriendo a la segunda parte de la segunda parte de la primera parte de la segunda parte de la parte caza, Gracias.